Cuando se acabe la rumba Cuando se acabe el pincel Cuando se va la llave Después que cierre el cabaret Después que apaquen las luces Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo Adelante todo mi amor Adelante todo mi amor Yo vengo por si la diga Yo vengo a decirte cosas Que tú a mí no me alivinas Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo Adelante todo mi amor Amor, felicidad, 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 felicidad y felicidad Mamita yo quiero que tú Que tú seas mía Voy a cerrar de la lucha, que estemos solos y llorando, entonces que yo comienzo, a dar de todo mi amor, y dice, sabor. Después que apaguen las luces y cierren el cable, entonces que yo comienzo, a dar de todo mi amor, y dice, sabor, y llorando, entonces que yo comienzo, a dar de todo mi amor, y dice, sabor. Entonces que yo comienzo, a dar de todo mi amor, y dice, sabor, y llorando, entonces que yo comienzo, a dar de todo mi amor, y dice, sabor, y llorando, entonces que yo comienzo, a dar de todo mi amor, y dice, sabor, y llorando, entonces que yo comienzo, a dar de todo mi amor, y dice, sabor, y llorando, entonces que yo comienzo. A darte todo, mi amor Pa' ti, pa' todo El que ya te lo hice Cuando se acabe la lupa Y se me hace los niños Entonces que yo comienzo A darte todo, mi amor Se acabe la lupa La lupa, la lupa, la lupa Y se me hace los niños Entonces que yo comienzo A darte todo, mi amor Apriéteme Apriétame un roto Para que vean mavita Por ti me vuelvo lonto Y se acabe la lupa Y se me hace los niños Entonces que yo comienzo A darte todo, mi amor Y se acabe la lupa